Muy buenas amigos, soy Logo y bienvenidos a mi canal. Y bienvenidos de nuevo a Medieval Dynasty. Y seguimos con Razimir, construyendo la aldea, ¿vale? Hoy vamos a hacer el almacén de recursos, vamos a hacer también la leñera, vamos a hacer unos caminos para ir delimitando la zona de la aldea, ¿vale? Para que poco a poco vaya creciendo y desbloqueando nuevos puntos de habilidades, ¿vale? Que eso siempre viene bien para seguir ganando más experiencia. Y nada, gente, os recuerdo que si os gusta el juego, no os olvidéis de darle al like, ¿vale? Que es gratis, no cuesta nada, a mí me ayudáis un montón y sobre todo al algoritmo de YouTube para que esparza más los vídeos, ¿vale? Para que los comparta a más personas. Así que nada, seguimos con Medieval Dynasty. Vale, a ver, para... ¡Oh, está lloviendo! Vale, a ver, eh... Vamos a empezar a hacer la zona donde van a estar todos los talleres. Vamos a poner un poquito de espacio porque no quiero que esté pegado a las casas. Tampoco quiero que esté en China. Pero a ver, si aquí están los campos... Más o menos... Aquí está la plaza... No, tendría que venir más para aquí. Yo creo que me voy a poner aquí. Sí, a partir de aquí. Voy a hacer la carretera. Bueno, la carretera. El camino. Vale. Entonces, la rotonda está aquí. No sé si... Irme más hacia allí. Lo que pasa que, claro, aquí tenemos... Hombre, aquí tenemos bastante trozo, ¿eh? Para los campos. Sí, sí, podríamos venirnos más. Incluso venir por aquí. Así. Luego el camino de al lado se puede quitar con el martillo. No hay problema. Vale. Esto de aquí lo voy a quitar. A ver, el martillo... Destruir. Ahí. Se me ha roto el martillo. What the fuck? Bueno. Sí, yo creo que sí. Aquí vendrían los edificios y está... Está lejillos de la plaza. Me gusta más. Y aquí... Sí, los voy a hacer por esta. Los voy a hacer aquí, sí. A ver. Voy a quitar este árbol. Porque me va a molestar para el tema del almacén. Y así consigo troncos para hacer el martillo otra vez. Vale. A ver, ¿lo puedo hacer ya? Sí. Vale, dame este. Y ya que tengo el martillo... Que lo voy a poner en el 3. Martillo. Destruir. Y ya quito este camino. Vale, bien. El tocón este fuera. Y me parece... Sí, me va a molestar este también. Vale. Y ahora esto. No, más cerca. Ahí. Vale. Estamos bastante cargadillos, eh. Aquí voy a hacer... El almacén... De recursos. Que porque... Ahí está. Lo voy a poner... ¿Por qué no me deja aquí? Es por este árbol. ¿Me está tapando este árbol? Puede ser que sea... Que sea este árbol el que me está molestando, eh. A ver. Voy a tirar troncos, tío. Que si no... Bueno, es que tengo 138 palos encima, tío. Espera. Esto. Soltar todo. Vale. Y aquí en mitad del camino voy a soltar unos cuantos palos. Que tengo 140. Palos. Soltar. Voy a soltar la mitad. Ahí. Vale. Voy a talar... Este árbol. Vale. A ver ahora. No. Me molesta, sí. Me molesta este árbol de aquí. Incluso... Bueno, este me parece que no. Porque está muy pegado al camino. Voy a quitar este. Vale. Y ahora tendría que dejar. Vale, ahora sí. Ahí. Vale. Y si me vengo aquí... Aún tengo espacio para poner casas allí. Vale. Es que antes estaba muy pegado. Vale. Esto me hace falta 12 piedras. Estas las voy a coger por aquí. Que en un momento las tenemos. Y de paso veo agua también. Mira, piedra. ¿Vale? Más piedras aquí. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Voy muy cargado, eh. Diez. Diez. Once. Y doce esta. A ver si puedo andar. Vale. Poco a poco, pero ando. Venga, vamos. Con un par de piedras más me parece que ya nos podríamos mover. Si ando en diagonal, o sea, apretando la W y la A o la D, parece que ando más rápido. No sé, es cosa del juego. Hostia, ahora ha apretado la lluvia, eh. Racimir, que te vas a resfriar. Y estamos en primavera. Está lloviendo con ganas ahora, eh. Vale. Aquí, mira, ya tenemos seis encima. Vale. Este lo voy a dejar, porque este me gusta aquí como queda. Voy a quitar estos de aquí, porque aquí vamos a poner los campos de cultivo. Y así limpiamos todo esto. Me tengo que hacer otro hacha. Hay piedras por aquí. Mira, aquí hay una. Y aquí hay otra. O sea, cada vez llueve más fuerte, eh. Me da la sensación de que estaba lloviendo más fuerte. A ver, hacha. Hoy es día de quedarnos en casa. La putada es que en casa no podemos hacer nada. No tenemos ni Netflix, no tenemos nada en casa. Así que mejor mojarnos. Y así estamos entretenidos por aquí haciendo casitas. Vale. Vale. Vale, bien. Vale. Ya tenemos leñera. Nice. Uy, que el tronco me da encima. Vale. Tengo ocho troncos. Voy a ponerlo ya y así puedo moverme más rápido. Vale. Ahora, en las paredes de los edificios estos de... Como el almacén, los talleres, no podemos modificar las paredes, ¿vale? Igual que en las casas podemos poner que sean paredes de acacia, madera o piedra. Aquí tienen que ser de acacia. Cuando desbloqueemos el almacén de nivel 2, entonces será mejor, creo. Porque no he llegado nunca allí. Vale. 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 Vale, pues ya tenemos la parte frontal. Voy a poner todos los palos y así también me voy quitando un poco de peso del inventario. Podemos también tener monturas en este juego. Podemos comprar burros o caballos y ponerles unas alforjas para tener inventario en la montura. Lo que pasa es que para eso aún nos falta porque son bastante caras, al menos al principio. Ah, no. Aquí solo son troncos, tú. Mira. Se escucha como si no hubiera techo, ¿sabes? Ya tengo que ir a por paja porque me faltan solo... Tengo solo 8. Con 6 me he quedado. Voy a ir a por paja. Tengo 8 troncos. Me parece que termino, ¿eh? Ah, sí. Hostia, pues justo, tú. Me parece que no me falta... Ah, no. Me va a faltar uno, tú. Me falta un puto tronco. Vale. Vale, pues voy a talar otro árbol. Vale, nice. Y ahora ya tenemos aquí el cofre del almacén. Que aquí, en este cofre, en el almacén de recursos, es donde tenemos que poner todo lo que no sea comida, ¿vale? Además que ya nos lo pone aquí, ¿vale? Almacén de recursos, pero si por ejemplo vamos a la manzana, ya nos está diciendo que va al almacén de comida. ¿Esto por qué es? Porque, a ver, para nosotros podemos tener un... O sea, la manzana la podemos poner aquí perfectamente si queremos. O sea, es más, se puede poner, no pasa nada. O sea, te deja. Pero, cuando tengamos aldeanos, si tenemos comida aquí, los aldeanos no la van a poder coger de este almacén. Para eso tenemos un almacén de comida, que es donde tenemos que poner toda la comida para que los aldeanos puedan comer. De lo contrario, no encontrarían la comida. O sea, son así. O sea, si no se lo pones en la boca, no lo encuentran. Troncos. Vale. Todo esto está aquí, en el almacén de recursos. Y no tenemos nada más para dejar, así que listo. Ahora, voy a poner aquí el camino. Ahí. Y ahora vamos a poner la leñera. Producción. Aquí. Ah, no, producción no es. ¿Dónde era? ¿En esta acción? Ah, sí. Leñera. Vale, esto lo voy a poner por aquí. Un poquito separado. Y ahora hago el camino. Esto lo voy a hacer así. Y uno de aquí a aquí. Vale, esto me pide 8 de piedra. Y tengo hambre. Carne seca. Me voy a comer las 10. Vale. Me ha subido, sí, veis, el envenenamiento. Cuando comemos comida, que a lo mejor está un poco en mal estado, nos sube el envenenamiento, pero va bajando solo. De todas formas, bueno, ahora no lo veo porque no tengo la habilidad de ver las plantas, pero hay una planta que se llama Mosto de San John, que lo que nos hace es bajar el envenenamiento. A ver, piedras aquí. No me acuerdo cuántas piedras me pedía. No me he fijado. Tengo 8, voy a pillar 10. Bueno, aquí tengo un montón, voy a pillar. Y así me lo guardo en almacén. Vale, nuevo nivel de supervivencia, nice. Vale, ahora tenemos dos niveles para gastar. Me voy a dar. El sentido de supervivencia, que solo es 1, ¿vale? 0 de 1. Y esto ahora ya podemos ver las plumas y las hierbas. Este me lo doy. Y el otro que tengo. Este estaría bien, subir esto, porque nos da 2 grados más de tolerancia a la temperatura, que para el tema del invierno viene bien, pero aún estamos en primavera. Así que me voy a dar conocimiento de supervivencia. Así subo un 10% más de experiencia en supervivencia. Ahí. Y subimos más rápido. Ahora, con el modo de inspección, si aprieto el Alt, uy, espacio no. Ahí. ¿Veis? Ahora vemos ya las plantas. Estas plantas, por ejemplo, el Jantet Mayor, esto nos da... Esto nos cura. Inventario. El Jantet Mayor. Esto nos da 2 de salud. Y esta, que es el mosto de St. John que decía, este es el que nos quita el envenenamiento. El mosto de St. John nos quita un 20% de envenenamiento. Esto está bien tenerlo. Esto te lo puedes comer directamente. No hace falta cocinar ni nada. O sea, tú coges y el mosto de St. John, si estás envenenado, coges, te lo comes y te baja el envenenamiento. Aquí, mira, aquí tenemos diente de león. Cada planta da algo. Margaritas. ¿Vale? Por ejemplo, la margarita nos da 2 de salud, pero además tenemos 4 segundos de duración del efecto. Y 25% menos de consumo de agua. ¿Vale? Luego tenemos el diente de león, que nos da 3 de salud. Me parece que es igual que la margarita. No. Nos da un punto de salud más. Y 15% menos de consumo de energía. ¿Vale? Además, las plantas, cuando tengamos la cabaña del herbolario, las podemos usar para hacer armas envenenadas. Por ejemplo, cuando tengamos el arco, pues nos podemos crear flechas envenenadas. Además, que también sirven... No sé si sirven para otra... No, me parece que no sirven para más cosas. Bueno, para hacer pociones. Creo que también poción de salud. Me parece que las plantas, si una vez que tengamos la cabaña del herbolario, es importante las plantas. Pero ahora, de momento, a no ser que te envenenes mucho, no las suelo coger. Vale, me vengo por aquí. Mira esto. Aquí tenemos 8 troncos. Vale, eran 8. El resto de piedras las voy a dejar aquí en almacén de recursos y ahí ya la tengo. Yo las dejo aquí. Esto también va en el almacén de recursos. Todo esto lo voy a dejar aquí. La margarita. El mosto de San John. Los palos. Las piedras. Y ya está. Me voy a coger los 8 troncos estos que tengo aquí. Y ahora a ver si terminamos. Bueno, 6, 7. Sí, creo que ya no me hacen falta más. Sí, porque esto me pide poco. Mira, nuevo nivel de elaboración. Nice. Bueno, tengo que coger 8 de paja. 8 de paja. Y creo que ya. Ahí está. ¿Veis? Cada edificio tiene su cofre. Pero como digo, no los uso porque yo lo pongo todo en almacén de recursos. Y ya tengo más que suficiente además de que aquí, si pongo algo aquí, los aldeanos no lo van a coger. Nosotros aquí podemos hacer tablas y leña. ¿Vale? Los aldeanos además, en la leñera, pueden hacer troncos y palos. Por lo que no nos haría falta ir a talar más. Porque ya están los aldeanos haciendo troncos aquí mismo. Voy a hacer la trampa de conejos porque nos lo pide para el capítulo 2. Que necesito 10 palos. Bueno, 9. Lo voy cogiendo por aquí y así no voy vaciando el almacén. Total, los palos se coquen rápido. 5, 6, 7, 8 y 9. Esto estaba aquí. Aquí. O sea, uno más. Ahí. Vale. Y vamos a ponerlo por aquí delante. Además, por aquí ya nos marca. Mira, ¿ves? Has descubierto el lugar de caza de conejo. La voy a poner por aquí y la dejamos. Mira, allí tenemos uno. A ver si viene hacia aquí y cae. Vale, nos tenemos que hacer lanzas y el cuchillo. Vale, para hacer el cuchillo nos pide palos y piedras. Voy a hacer una cosa. A ver. Aquí está el pozo. Voy a empezar a talar por aquí. Esto fuera. Así quito esto. Y tenemos esta zona limpia. Voy a poner carretera. Carretera. Bueno, carretera camino. A ver. Ahí. Alrededor del pozo. Esto es más que nada para limpiar la zona, no para otra cosa. O sea, los aldeanos no... No es que caminen solo por aquí, por los caminos, ¿eh? Ahí. Vale. Y ahora, desde aquí... Me vengo hasta el camino de la plaza. Lo mismo por estos tres lados. Y así dividimos la plaza en cuatro radios. Este. De aquí a aquí. Vale. Y ahora lo mismo aquí. No sé si más adelante se pueden mejorar los caminos y poner camino de piedra. Eso ya no lo sé. Yo he llegado hasta el capítulo número 10. A partir del capítulo número 10, o sea, número 10, ya no he visto nada más. O sea, estamos en el 2. O sea, de momento os puedo explicar... ¿Dónde voy yo? De momento os puedo ir explicando cómo van las cosas. Pero luego, más adelante, cuando lleguemos al capítulo número 10, a partir de ahí, ya no sé nada. O sea, tendría que verlo a medida que lo veamos nosotros. Vale. El camino este... ¿Dónde está el camino? Ah, vale. Está aquí el camino. Vale. Bueno, no queda mal. Vale, a ver. Necesito piedras. A ver si veo por aquí. Se me... Ah, también se me marcan las piedras. Vale, bien. Vale. Ya puedo hacer la lanza. Ahí, el cuchillo. Ahora, tenemos que hacer las lanzas, que para las lanzas me hacen falta troncos. Que troncos me parece que no tengo. No. Así que voy a talar algún árbol de por aquí. Este, por ejemplo, que está cerca del camino. Vale. Y se está haciendo de noche. Así que a ver si... Me voy a hacer las lanzas, porque me voy a hacer entre... Sí, unas 5 o 6 lanzas. Pilla, pilla esto. Vale. Voy a talar este también. Voy a ver ahora por aquí cerca si veo algún jabalí. No me quiero ir muy lejos, porque como digo, ya se va haciendo de noche. Y a ver si con suerte lo veo. Y mañana podemos hacer otra cosa. Aunque bueno, ahora... O sea, aunque cacemos el jabalí esta noche, ya no vamos a desbloquear el capítulo 3 hasta que lleguemos al verano. Porque lo último que pone es sobrevivir una temporada y la temporada se refiere a la estación. Así que me voy a ir a dormir. La salud. Vale, luchar, caer. O ignorarlo. Ah, vale, me lo dice por el agua. Vale, pues voy a ver. Vale. Pues sí, me voy a dormir porque ya se está haciendo de noche. Encendemos la hoguera para estar calentitos aquí en casa. No tengo nada que cocinar, ¿no? No, porque como no he cazado... Me voy a comer las 5 manzanas estas. Que luego... Todos los objetos tienen condición, ¿vale? O sea, se marchitan. Aunque no los uses. O sea, la comida se va poniendo mala. Vale, el rollo de avena. Todo... Bueno, esto no sé si se pone malo porque está cocinado. Y esto no sé si se pondría malo. De momento está al 100% y llevamos dos días. Tengo un punto de habilidad. Ah, vale, sí, esto. Me voy a dar conocimientos en elaboración. Y así me da más experiencia cuando construyo. Vale. Pues venga, dorme. Bueno, pues hasta aquí. Ya tenemos nuevos edificios. Poco a poco la aldea va a ir creciendo. Y a ver si pronto podemos empezar ya a tener aldeanos. ¿Vale? En cuanto tengamos el almacén de comida. Para poder almacenar comida allí que los aldeanos puedan comer. Nos iremos ya a por algún aldeano que otro. Así que nada. Un buen like si os ha gustado el vídeo. Y nos vemos en el siguiente. Un saludo, amigos.